¿Cómo hacemos para prevenir? Hay muchos jugadores, chicos, que llegan a la etapa juvenil con muchas lesiones. Entonces yo hablo, acá en los cursos, de la construcción del atleta. Un chico que empieza a jugar al fútbol, primero tiene que hacer, a saber respirar. El aire, el oxígeno es el combustible del cuerpo. Mucha gente no sabe respirar. Entonces al no saber respirar, en 10 minutos se queda sin oxígeno, sin aire. Punto uno, hay que enseñarles a respirar. ¿Cuál es la respiración natural del ser humano y la más completa y la mejor? Diafragmática o intercostal. Un bebé respira así después. Hay mucha gente, como pasa a los asmáticos, toman aire de pecho de acá arriba, hacen... Y no exhalan y siempre están tomando cortito. Entonces el efecto residual queda muchísimo con aire viciado. ¿Cómo tenemos que enseñar? Fácil. Tipo yoga y a llenar la pancita. Tomamos aire y hacemos... Llenamos bien y cuando alargamos con el diafragma, empujamos hacia adentro. ¿No? Eso empuja el diafragma a la parte de atrás y hace expulsar el aire viciado del pulmón. Entonces volvemos a oxigenar bien. Y eso es simple. Con un ratito el chico lo agarra enseguida porque es como respira en la placenta y como respira cuando nace. A partir de eso después tenemos que hacer ejercicios de equilibrio, locomoción, coordinación y motricidad. ¿Por qué? Porque si no manejamos el cuerpo, somos incoordinados, no podemos manejar el cuerpo y la pelota. Entonces tenemos que arrancar por hacer esas cositas. De esos pequeños ejercicios que son juegos. Con los chicos empieza todo con juegos. Nosotros empezamos jugando, hace esto, hace lo otro, hacemos... Y el chico se ve entusiasmando. Y a la vez hacer la competencia en el propio grupo. Una competencia sana para que se acostumbre a competir. Hacemos tal cosa, a ver quién lo hace mejor, a ver quién es más rápido, a ver quién hace más. Todas esas cosas hacen sumar y que los chicos, sin darse cuenta, están compitiendo y están aprendiendo. Que es fundamental. Porque muchas veces pasa que a los chicos dicen, este no sabe jugar a nada. Y si nadie le enseñó. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? ¿Es mágica la cosa? No. Esto es como ir a la escuela. Yo digo, el fútbol infantil es el primario. El secundario es el fútbol amateur juvenil. Y el profesional es la universidad. Pero al chico que viene abajo, le tenemos que enseñar cuáles son los perfiles. Mucha gente le dice, pegale con tres dedos. Yo nunca vi nadie que se saque dos dedos para pegarle. Entonces al chico hay que enseñarle cómo es pegarle con borde interno, con borde externo. Y mostrarle de dónde a dónde tiene que impactar la pelota, todas esas cosas. Y después yo digo, bueno, hay que hacer fortalecimiento de los puntos débiles. Entonces nosotros tenemos que hacer con el propio cuerpo, por medio de, eso se hace en la entradita en calor, un juego. Saltar en un pie, saltar en el otro, avanzar en un pie, cargándole el peso del cuerpo. ¿Eso qué hace? Fortalecer los tobillos. ¿Sí? Entonces ya tenemos que evitar problemas de entorcia, de torceduras, de todo eso, porque tiene ligamento fuerte. Eso a través de los años se va fortaleciendo, se va trabajando y no necesitamos la venda. Ahora, después las rodillas, muy bien, con saltitos, con caídas, con los jueguitos, con los aros, que decimos, vamos hacia allá y no frenamos. Le cargamos todo el peso del cuerpo con el propio cuerpo y el chico va a estar fortaleciendo sus cuádriceps. ¿Eh? Ok. Muy bien, hoy tenemos las famosas escaleritas, tenemos los palitos, los aros, tenemos un montón de juegos para hacer en motricidad, contención y fortalecimiento. Después muchos me dicen, ¿los chicos tienen que elongar? No. Si el chico está elongando permanentemente el crecimiento, crecen los huesos y los músculos tienen que acompañar. Y está permanentemente estirando. ¿Para qué lo vamos a hacer estirar? ¿Entienden? Entonces, después de hacer, hay que enseñarle a hacer rol para que pueda caer, porque queremos que el chico salte. Si no sabe caer, primero enseñémosle a caer y después enseñémosle el espacio aéreo, porque el chico tiene miedo una vez que está acá arriba. ¿Qué hago? Cae mal, se lastima. Una muñeca, un hombro, golpea de cabeza mal, porque no sabe enrolar qué es lo más fácil que hay. Uno agarra a un chico, se pone arrodillado al lado donde va el chico a hacer el rol, lo hace con la manito, venga ponga la camisita. Lo acompañás un par de veces y ya después el chico viene y pim, salta y sale solo. Porque son chiquitos, son tiernitos, son fáciles. Y el chico está abierto a todo, es una esponja, diferente a los grandes. Entonces se asimilan. Si uno se toma, el tiempo a mí me pasa acá, cuando uno dice, no hay tiempo maestro, porque si uno va a estar enseñando todo esto, el chico tiene que competir, si perdemos otro partido nos echan. Yo digo, prefiero que me echen, por haber dado lo que correspondía y no porque le ganan nada más. Me van a echar porque no hice nada. Y después, como hay tanto tiempo, en los chicos, un mes que normalmente empiezan en marzo, terminan en diciembre, tenemos un montón de tiempo. Si nosotros hacemos estas cosas bien en un chico, para, utilizamos un mes de entrada para todo este acondicionamiento, después le damos fundamento y lo hacemos jugar, vamos a tener 10 veces más un jugador que si no le enseñamos esto. Solo con hacerlo jugar no lo aprende. Entienden, aunque antes aprendíamos por medio del juego, pero ¿saben cómo? Estábamos 10 horas con la pelota, hoy no hay ningún chico que pueda estar 10 horas con la pelota. Entonces cuando vienen, que tenemos una hora, una hora y media, la tenemos que aprovechar para darle la mayor formación y terminar con un juego. Porque ustedes fíjense en que el chico viene a jugar, esa es la otra cosa que tenemos que saber. Si yo empiezo y lo hago a jugar de entrada y después le quiero dar fundamento, el chico se va aburrido, dice no jugué nada, no hice nada. En cambio si le enseño unos fundamentos, todos estos jueguitos de coordinación, de matricidad, salto, caída, role, todo esto. Y después, bueno, vamos a jugar al fútbol, el chico sale contento y cuando termina, jugó. Lo que más se acuerda es lo último que hizo. Entonces el que hizo, jugó. ¿Entienden? Entonces el chico hay que darle juego. Y por medio de competencias en todo, para que sea una competencia sana, entonces se acostumbra a competir sanamente, no con malas artes. Cuando después, sin saber competir, queremos ganar de cualquier manera. Y eso no es. Y cabecear era lo mismo, empezábamos con una pulpo de goma. Hoy, ¿cómo le quieren enseñar a un chico chiquito que le pone una pelota que es más grande que su cabeza? Entonces cuando el pibe le pega y le duele, no pone mal la cabeza. Lo que pasa es que hay que acordarse, hay que practicar, hay que tener ingenio y tener capacidad docente. Estar docente, enseñar, poder enseñar desde abajo a los chicos. Por ejemplo, yo creo que los chicos tienen que jugar clásico un 4-4-2 cuando pasan a fútbol once de fútbol infantil. Porque jugar un 4-3-3 es muy complicado. Esto es lo mismo que veteranos. Lo mismo que si no le enseñamos a saltar. El chico hace esto, pone la cabeza de costado, hace la pelota, hay que impactarla. Esto es enseñanza. Esto les tenemos que enseñar. Gracias por ver el video.